Espíritu Santo Cámbiame, límpiame, lléname con tu poder Cámbiame, límpiame, lléname con tu poder Qué lindo es estar en tu presencia, hoy llenas mi corazón Qué lindo es estar en tu presencia, hoy llenas mi corazón Levanto mis manos, levanto mi voz, aquí está mi vida, te la entrego hoy Levanto mis manos, levanto mi voz, aquí está mi vida, te la entrego hoy Aquí está mi vida, te la entrego hoy Espíritu Santo, ven Ven a este lugar, Espíritu Santo, ven Ven a este lugar Cámbiame, límpiame, lléname con tu poder Cámbiame, límpiame, lléname con tu poder Qué lindo es estar en tu presencia, hoy llenas mi corazón Qué lindo es estar en tu presencia, hoy llenas mi corazón Levanto mis manos, levanto mi corazón, ven a este lugar, aquí está mi vida, te la entrego hoy Levanto mis manos, levanto mi voz, aquí está mi vida, te la entrego hoy 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 Aquí está mi vida, te la entrego hoy